No cumplían con ninguna norma para realizar este tipo de trabajo y mucho menos cumplían con los cuidados de bioseguridad. La Policía de Seguridad del Estado intervino este local clandestino en Huachipa, donde llenaban los extintores de fuego con arenilla. Esto lo que utilizaban para rellenar los extintores únicamente era arenilla pintada. Los inescrupulosos sujetos engañaban a sus clientes, haciéndoles creer que sus extintores eran recargados con polvo químico. No cumplía con lo que estaban ofreciendo, por lo que estaban cayendo en los delitos de peligro común y también de estafa. Asimismo, el local no contaba con ninguna medida de seguridad, exponiendo la vida de muchas personas. En este lugar no contamos con ninguna señalización, incluso hay claros rastros de que en este lugar se han estado quemando cosas cerca a una caja de luz expuesta. En el local clandestino, la policía encontró a dos personas que se encargaban de realizar todo este proceso. Según investigación policial, los extintores Bamba eran comercializados en el centro comercial Las Malvinas. Gracias. Gracias.